Los Mochis, Sinaloa. Con la participación de 12 equipos y un merecido homenaje para tres figuras del fútbol local, Crispín Leal Román, Javier Covarrubias y Jesús Armando Flores, se puso en marcha el torneo de los barrios de El Debate con subsede en El Carrizo, el campo del salitroso fue sede del acto protocolario en el que estuvieron presentes autoridades deportivas e invitados especiales. Andrus García, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, mientras que Meri Zabala tomó la protesta a los jugadores. Los tres homenajeados recibieron sus reconocimientos por su destacada trayectoria deportiva por parte de la directiva de la Liga. La declaratoria inaugural fue enunciada por Jesús Armando Flores. Por último, los homenajeados fueron los encargados de realizar el primer disparo a la puerta para arrancar el torneo. Crispín Leal recibe el reconocimiento por parte de la directiva. Jesús Flores inauguró y fue el encargado del primer tiro a gol. Javier Covarrubias también realizó el primer tiro a gol pero falló. En esta nota, torneo de los barrios El Debate Fútbol El Carrizo. ¡Gracias!